Habría que preguntarse si la baja densidad de población es un freno para el desarrollo económico y social. Lo digo porque por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, esa densidad encontramos a todas las provincias, o Nuts 3, como se dice en el argot comunitario, de Finlandia, excepto Helsinki, están 14 de las 21 de la modélica Suecia, por debajo de esos 12,5, y 17 de las 19 de la pujante Noruega. En Ourense estamos por encima de los 49 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero habría que preguntarse si a lo mejor nuestra aspiración no debe ser solo ser más, sino que debemos aspirar a ser mejores.